Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a la quinta mesa del Seminario Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales titulado 60 años de diálogo y desarrollo con el Perú. Bueno, bienvenidos a todos a esta mesa titulada Economía y Medio Ambiente. Me presento, mi nombre es Valeria Villarte Echeverry, soy representante estudiantil de la facultad y es un honor para mí estar moderando esta mesa el día de hoy. Bueno, para comenzar les presentaré a los ponentes de esta mesa. En primer lugar tenemos a Caterine Norra Farrell, perteneciente al Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo y de la Universidad de los Andes. Luego tenemos a Saray Ciura de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Luego tenemos a Augusto Castro de nuestra Casa de Estudios, la PUC. Luego tenemos a Manuel Clave también que nos acompaña desde la PUC y también tenemos después los comentarios que serán dados por el profesor José Carlos Silva del Departamento de Economía de la Universidad. Les damos la bienvenida. Antes de comenzar les explicaré un poco de la dinámica de esta mesa. En primer lugar vamos a tener las ponencias de nuestros cuatro invitados que durará máximo 15 minutos y luego tendremos los comentarios de José Carlos Silva. Y ya para finalizar vamos a tener una ronda de preguntas, así que pueden ir preparándolas y les vamos a pasar los micrófonos. Bueno, sin más preámbulos comenzamos con la primera ponencia de la profesora Katherine Nora Farrell. Katherine Persona Llam, Loyola de la Universidad Nacional Agraria La Molina. De Baylor de la Universidad Nacional Económica Crianciónא Crianázaro está Cienaca grande, tú que tienes por nacido el inmenso mar que te alimenta con tus aguas cristalinas para que nunca muera el manglar. Cienaca grande, catalogada por todo el mundo, como el más grande mundial y de las aves reconocidas a el opuesto internacional con Salamanca y tu paisaje. Es imposible ignorar que por las noches como una ave, porque el sol te fue ocultar, te tornas triste, pero más tarde, luna radiante, te viene a consolar. Y en la mañana, brilla la aurora, al levantarte, para otro día empezar. Cienaca grande, tú eres muy bella, y el pelo de agua fuerte natural. Cienaca grande, tú eres muy bella, y el pelo de agua fuerte natural. Está mi pueblo. Como las raíces de los magas se enfrentaban en tu orilla de tu inmensidad. A donde tú pones tu flor, adornas tu biodiversidad. Cienaca grande, todo el mundo sabe que eres un peso inmenso que hay que conservar. Todo tu punto, mina de puente inagotable, de Santa Rosa hasta Pájara y más allá. Cienaca grande, la pisa sopla, y empieza a acariciar. Tu lindas aguas, y tu mergiente, yo canto bien enamblar. Por eso digo que todo el mundo, son tu pulmón natural. Cienaca grande, tú eres muy bella, y el pelo de agua fuerte natural. Cienaca grande, tú eres muy bella, y el pelo de agua fuerte natural. Cienaca grande, tú eres muy bella, y el pelo de agua fuerte natural. Cienaca grande, tú eres muy bella, y el pelo de agua fuerte natural. mi tiempo al salir voy a tener que marchar un poquito más rápido pero yo creo que es mucho más importante que ustedes conocen al salir de que escuchando lo que tengo yo para decir el otro es que tengo conmigo aquí siete chocolatinas y si alguien puede recordar algo de la canción le regala una chocolatina voy a hablar un poquito de eso son producidos en colombia por una empresa que está trabajando con cadena de valor corta directamente con productores de cacao en partes distintas del país esos son de cesar que tiene relación con la ciénaga grande en sierra nevada santa marta y están cultivando en sitios recuperados de la siembra de coca y la ganadería y la deforestación eso es una empresa que es ecológicamente responsable socialmente efectivo y responsable y consciente y económicamente rentable si no recuerdan nada más de mi ponencia de hoy sería eso que es posible no quiero decir que esa pequeña empresa va a cambiar el mundo pero a poquito si como dije margaret meade hace mucho tiempo nunca dure la capacidad para que una persona comprometida actuando con intención va a cambiar el mundo porque en realidad es la única cosa que lo ha hecho gracias ya de eso fue bueno o sea carlos gracias por invitarme y gracias a la facultad para permitirme participar en ese evento y celebrar las actividades de este ente tan interesante y gracias a ustedes que están aquí aún a esa hora para escuchar la ponencia voy a intentar a lograr pasar de una marcha adecuada pero contundente así que prometen que voy a hablar de rastros y raíces de economía ecológica en perú después de escuchar muchas cosas decidí que voy a cortar eso un poquito y enfocar en otras cosas pero quiero tocarlo aquí tenemos la historia del famoso joan martínez ayer que quizás ha escuchado en algún momento empezaba su carrera académica haciendo trabajos empíricos aquí en perú con manuel burga entre otras personas también tienen ustedes aquí en la facultad de economía tuvieron el profesor adolfo figuero figuero sabía que voy a decirlo mal perdone lo practiqué tanto y quiero llamar su atención a ese libro suyo que ha salido hace poco tengo mis críticas de ese libro y dijo eso con mucho gusto y con mucha claridad aquí en el entorno de este comunidad académica que no tengo que estar 100% de acuerdo con el profe para considerar su libro de valor y interés y les recomiendo que los informe respecto a eso porque es uno de los caminos hacia el futuro de que todo el mundo está hablando y nadie tiene ninguna idea de cómo vamos a adelantarnos pues hay caminos y estoy intentando yo mostrarles unos y eso es de lo que se trata esa ponencia pues tiene la historia aquí también en el PUC y en ese grupo de economía con una visión y esa visión de trabajar con propósito dentro de un mundo extractivista y Perú es el corazón de este mundo y eso es simplemente la realidad también tiene aquí en momento en Perú un grupo de economía ecológica pequeña pero destacado trabajando el amplio perspectivo la amplia perspectiva del discurso y le recomiendo que los conoces y no los conocen y al fin pero no por lo menos la próxima agenda son los estudiantes aquí quienes tienen la capacidad y la posibilidad de construir el próximo paso de ese discurso que tiene que estar distinto a lo que estamos trabajando en ese momento así que para pensar en este tema del extractivismo en Perú quiero darles esta imagen eso es una proyección Peters que presenta los tamaños comparativos de los estados y los países por la geografía como pueden notar los europeos tienen un pequeño riesgo asociado con la mapa Mercador que piensan que son grandes pero no lo son así que podemos mirar la relación entre los tamaños de Perú y Alemania y aquí podemos ver la relación económica y la economía extractivista que determina el estado de un país del tercer mundo de Perú y perdonen no quiero dar mala vibra a nadie pero yo vengo de Irlanda y somos un país del segundo mundo nosotros hagamos el valor agregado queramos con un par tener el valor agregado pero las grandes empresas se van con la acumulación y aquí en Perú es que ni siquiera tienen esos ingresos que hemos hablado de eso eso es lo que se llama la economía informal que es la sobrevivencia así que Perú tiene esa historia de extracción y aquí tenemos la comparativa del tamaño de extracción de Perú y ni siquiera pueden ver a Alemania he prometido también que voy a hablar de capital, infraestructura y organización así que cuando pensamos en infraestructura pensamos en el Shinkaisen de Japón de la modernidad del tren quizás también microchips y también el problema por ejemplo con la extracción de litio y las contaminaciones que acompañan eso y quizás tal vez también con el robot que nos trae el almuerzo pero pudimos también pensar en Machu Picchu que es una infraestructura bastante antigua y bien sofisticada y sistemas de riego no modernos pero antiguos y eso que me fascina estos sistemas de construir captura de agua en el campo en el sur del país le presento eso porque quiero destacar en esta ponencia y eso va a ser como el tema principal del argumento de economía ecológica que la manera en que la infraestructura está configurada la manera en que la sociedad está configurada y la manera en que manejamos y mantenemos o no mantenemos las bases de la capacidad productiva no son para desenlazarse uno del otro son una unidad, son un complejo y voy a tocar un poquito qué es un complejo y por qué es necesario hablar de todo eso y eso para mí es un parte de la razón porque tiene sentido tener una facultad de ciencias sociales que atienden a ese complejo y donde hay diálogo entre los dos distintos discursos aquí que en la economía y voy a hablar de economía y economía ecológica en específica pero he intentado dejar la matemática para afuera tenemos este concepto de la distinción entre stocks y flows y la idea en eso siendo que un stock es un recurso extraíble y un flow es ese recurso pasándose en plazo de estar almacenado y eso genera ciertas restricciones en la configuración de la matemática analítica de economía gracias así también tenemos el concepto de bienes y servicios y el mismo con eso, bienes y servicios están percibidos como dos cosas que están relacionados pero distintos un bien es algo que se puede pasar de un lado a otro un servicio es algo que se presta en un momento que no se puede conservar pues lo que quiero poner en ese momento es simplemente que stocks y flujos y bienes y servicios son inadecuados como categorías para manejar esa complejidad de que tenemos que hablar cuando estamos pensando en el futuro de la Ciénaga Grande en la vida de Zahir Castro y en sistemas de riego que atienden a la infraestructura como un sistema vivo bueno, también tenemos en ese contexto el concepto de capital tenemos esas cuatro categorías de capital en el discurso de economía convencional equipos de los recursos y competencias ustedes quienes están formándose en el momento de la universidad están acumulando capital humano el concepto de redes sociales que es debatado pero generalmente aceptado y hay ese concepto de capital natural que yo considero completamente incoherente no soy sola en eso pero simplemente podemos imaginar que un stock un flow y un servicio todos se entienden como capital natural y también inclusivo se puede decir que el carbono cuando se empaca y se vende es capital natural así que todas las categorías que tenemos en la economía se subordena dentro de esa discusión de capital natural es incoherente y no es manejable como argumento o estudio bueno, la vida es compleja y si queremos hablar de la vida tenemos que lidiar con la complejidad y eso nos obliga a cambiar la manera en que estamos manejando nuestros datos y estamos construyendo nuestros procesos analíticos eso es la vista desde la ciénaga grande del lugar donde estaba parado Zahir cantando para ustedes hace unos minutos eso es un pueblo que se llama en Colombia estratos cero que no es aparentemente un estatus legal pero significa que no tienen agua potable no tienen el cantareado son los pobres entre los pobres los más pobres de todos pero viven en un lugar que es un sitio Ramsar eso es persistente y lo vimos por todo el mundo seguro que tienen sus lugares aquí en Perú parecidos mi punto es que para atender a esos lugares tenemos que cambiar el chip completamente bueno, la física de la vida no es como la física de las máquinas y eso significa que tenemos que aplicar otra matemática en nuestros estudios el punto central aquí es que sistemas vivos requieren flujos constantes para mantener su estabilidad todo el mundo come y todo el mundo va al baño si no puedo comer o no puedo irme al baño voy a morir así es no es más complicado que eso pero hay una característica de eso que la complejidad no es un estado es un estado no es una función no es una ecuación que podemos representar dentro de los marcos analíticos de la economía neoclásica convencional desafortunadamente la gente a quien debería estar hablando no es tan pero así es la vida la complejidad es o no es la complejidad es lo que se puede observar al nivel del complejo hablar de un sistema complejo es hablar de este nivel del complejo no es reducible a sus componentes pero tampoco es simplemente más de que la suma de sus partes es algo diferente calitativamente diferente esa distinción calitativa nos obliga a manejarlo de manera distinta así como ejemplo podemos imaginar esta hormiga colona en Colombia que es muy famoso quizás que ha escuchado eso vive en la tierra y una vez al año las reinas salgan para buscar establecer una nueva colonia eso es la misma hormiga dentro de una deliquiris alimentario de Colombia que se cocina y se coma la mismísima hormiga en dos contextos distintos lo que cambia lo cual es no es el objeto propio sino su ubicación dentro de un sistema complejo así tenemos el otro ejemplo del pulmón humano gracias el pulmón humano es el órgano más sencillo del cuerpo y ese sistema pues tiene solo tres tipos de células ese sistema es muy difícil para replicar en el mundo mecánico y por qué porque el pulmón está ubicado dentro de un complejo de colaboradores y esa colaboración entre componentes de un sistema complejo es lo que permite su rendimiento su logro así que voy a saltar de eso esa es matemática que fui para esos warracianos que no están así que no necesitamos eso así que aquí su función de estructura es inseparable de su capacidad de actuar en un pueblo tanto como en una comunidad el tiempo es relativo y quiero destacar eso eso es la ciénaga allá abajo eso es el bosque de Maenglad en términos de que cuando estamos pensando en reemplazar un sistema ecológico con un sistema mecánico físico no son comparables no son intercambiables así que este smart car no puede funcionar a través de la energía que tenemos en el bosque de Maenglad eso es el sistema de Haber Bosch a través de lo cual estamos capturando el nitrógeno del aire que permita el sistema de cultivos masivos industrializados de la agricultura que es la otra economía extractivista de Perú que si hay gente que dice que no es agricultura es agricultura extractivista se saca el producto primario y se exporta y esa capacidad está asociada con una explotación de recursos que cambia el tiempo de la vida humana y la economía para que no esté consistente con el tiempo de la biología casi estoy aquí así que tenemos en este contexto un reto un reto ético que se ha hablado mucho hasta ahora en este discurso y un reto epistemológico que como científicos tenemos que cambiar completamente nuestro acercamiento a los objetos de estudio y aquí me gusta mucho esa citación de Michel Foucault quería presentarles también el tema de Fluho y Fondo y todo eso pero yo creo que no me queda el tiempo ahora mismo así que voy a quedarme con esta citación de Michel Foucault y voy a invitarlos quienes podrían recordarse de alguna frase de la canción de mencionarlo durante nuestra escríbelo mientras aún no puede pueden ganarse una chocolatina gracias muchas gracias ahora le daré pase a Saray Ciura de la Universidad Nacional Agraria La Molina Buenas noches en primer lugar para felicitar los 60 años de esta facultad y sobre todo por las contribuciones académicas y de investigación que han aportado para entender mejor la sociedad una cosa muy compleja hablando de complejidades y en particular la sociedad peruana entonces ante esos desafíos creo que es muy meritorio la persistencia y sobre todo el prestigio podríamos decir acuñado en tantos años de trabajo duro en segundo lugar también agradecer que me inviten a esta mesa para compartir algunas ideas acerca de lo que puede ser el devenir de la sociedad a partir justamente desde un enfoque diferente desde una disciplina diferente como puede ser la agricultura que es la actividad que yo realizo entonces la idea es dentro de el enfoque de la economía ambiental desde la preocupación desde la economía y del ambiente también la preocupación desde la agricultura y hablamos de una crisis de agricultura no solamente en el Perú sino una crisis de paradigma una crisis de concepto no solamente de forma sino de fondo en el concepto de hacer agricultura en general la agricultura cuando vemos la agricultura en un concepto histórico es una actividad reciente no tenemos más de 12.000 años de haber descubierto la agricultura y sí que transformó y cambió decididamente la actividad del ser humano la agricultura nos cambió la forma de vida permitió que nos reprodujéramos que nos extendiéramos y consideráramos vivir en núcleos cercanos a los sitios de abasto creando las ciudades y digamos es una actividad reciente comparada con la aparición de las plantas las plantas ya existían por lo menos desde hace más de 440 millones de años el domesticar el poder el poder los sedentarios el identificar la semilla botánica como un medio de reproducción y totalmente ligado a la vida de las personas fue realmente un hito sobre la naturaleza y la agricultura empezó y empezó a comenzar a transformar los paisajes de tal manera que ahora son pocos los paisajes naturales que podemos observar cuando no son paisajes intervenidos transformados paisajes artificiales paisajes que aparecen y desaparecen continuamente sobre la faz de la tierra y paisajes que son dominados por en primer lugar por las actividades agrícolas o después con las actividades de urbanización con este crecimiento de la población la agricultura de por sí por eso se volvió una actividad estratégica y sigue siendo una actividad estratégica es increíble que los países desarrollados presten mucha atención al desarrollo de su agricultura especialmente la agricultura local los países desarrollados generalmente nos venden una tecnología que aparenta una alta industrialización una alta un alto uso de insumos químicos un alto uso de la tierra un uso intensivo de la tierra pero sin embargo las economías más desarrolladas protegen sus agriculturas locales las economías americanas las economías en la Unión Europea hablan de dos elementos estratégicos el cuidado de la soberanía territorial y el cuidado también de lo que se denomina la seguridad alimentaria la sobrevivencia de la población en periodos de crisis y por eso se emiten políticas de apoyo y desarrollo a las economías locales y a los agricultores locales este concepto no se vende a los países llamados del sur este concepto más bien es enmascarado por una aparente competitividad de la agricultura que es la que vemos en la agricultura peruana pero es una actividad estratégica sí porque nos permite ser productivos nos permite desarrollar las economías en términos cuantitativos en términos de generación de riqueza es también una actividad social porque sobre todo en Latinoamérica la agricultura está muy relacionada a profundos procesos sociales que han marcado nuestras vidas que han marcado la vida de los pobladores de la costa de la sierra que han permitido que ocurran procesos críticos alrededor de lo que ha podido ser el uso de la tierra o alrededor también de lo que ha sido el desarrollo de la producción agropecuaria y también es una actividad que interviene en el ambiente y es tal vez la unidad o el indicador menos estudiado o menos medido con un concepto productivista y económico básicamente la agricultura pasó de lado los efectos ambientales y los efectos sociales y eso lo estamos viendo indefectiblemente en nuestra realidad presente la agricultura se volvió industrial de pronto después de la segunda guerra mundial se quería acabar con las desigualdades con el hambre en el mundo después de haber sido devastado la mitad del mundo desarrollado se quiso establecer que no hubiera pobreza para disminuir los conflictos y el paradigma de la revolución verde se trabajó con una alta inversión y la agricultura se volvió industrial con el paradigma de producir más para que hubiera más alimentos disponibles lo cual sabemos que no ocurrió por el contrario esta agricultura industrializada que es el modelo que hemos heredado es el modelo que propongan muchos gobiernos en latinoamérica está destinada básicamente a un uso intensivo de los recursos naturales y está también dirigida hacia la producción de dinero entrante de divisas entrantes de fortalecer grandes negocios de semillas de insumos agrícolas y sin embargo la gran paradoja es que siendo tan productivos esto no se complementa con efectos sobre la seguridad alimentaria sobre la nutrición de la gente o como se ha visto más recientemente el acceso a los alimentos la pequeña agricultura en un país como el Perú existe existe desde tiempos inmemoriales y subsiste y sobrevive y seguirá sobreviviendo porque a pesar de no contar con políticas favorables lo que vemos es que hay una terquedad que podríamos decir en términos ecológicos o en términos sociales se manifiesta como una resiliencia una resiliencia para poder no solamente contrarrestar el medio ambiente que puede ser muy duro que puede causar muchas disrupciones en términos ecológicos y productivos sino también en términos de abandono abandono político abandono social abandono tecnológico porque en mi universidad es una discusión constante que es agricultura o que tipo de agricultura hacemos entonces es casi una acepción normal trabajar para las empresas y trabajar para la agroindustria sin embargo la discusión se centra alrededor para quien trabajamos para que hacemos agricultura hacemos agricultura para los que necesitan para todos los sectores o solamente estamos orientando un modelo de agricultura y esa discusión es dura porque dura ha sido la vida del campo porque duras han sido las experiencias con la reforma agraria duro ha sido el devenir de las parcelaciones después de las cooperativas que no funcionaron y también es duro el modelo que hemos confiado a los pequeños agricultores un modelo de competitividad y de querer imitar los modelos agroindustriales que básicamente no son viables sin una base de capital por ejemplo y de una base de finanzas que no lo tienen pero los pequeños agricultores son más en nuestro país un ministro se atrevió a decir que en el Perú la agricultura era de maceta y que bajo esas condiciones no se podía hacer nada felizmente quiero excusar ahí a que ese ministro no era agrónomo o por lo menos no tenía sensibilidad social cuando vemos agricultura en el Perú estamos acostumbrados a ver solamente los mercados de exportación pero los pequeños también hacen exportación como lo ha demostrado la experiencia del banano orgánico de la maca del quión más recientemente y hasta de productos procesados como puede ser el agua y manto que hace 20 años tal vez era una planta silvestre en el Perú en la cual los pequeños productores en Gajamarca empezaron a darle valor agregado procesándolo como pasa para el mercado europeo esas experiencias son las que hay que levantar porque son experiencias que han costado innovación tecnológica innovación social con nuevas formas de operatividad y también innovación en pensar en la forma de diseñar las plantas de procesamiento las tecnologías que es una cosa que todavía no se desarrolla bien en nuestro país y finalmente la agricultura es estratégica porque de eso sobrevivimos cuando yo dije al inicio que hace 12.000 años descubrimos la agricultura era simplemente para recordar que la agricultura tiene una misión que es la de permitir nuestra sobrevivencia al poder acceder a nuestros alimentos nos pasó de ser nómados a ser sedentarios muy bien y esto está basado también en una gran herencia cultural que a veces no reconocemos que está vigente que está hablando en los paisajes en los vestigios que hay de las diferentes culturas prehispánicas y que por la fractura de la conquista perdimos mucho conocimiento tanto en especies como también en formas de cultivo que tal vez sería bueno mirar para recuperar recuperar esa grandiosidad del manejo del hábitat esa grandiosidad en percibir un manejo de pisos ecológicos adecuados acá a nuestra geografía accidentada finalmente para decir que a pesar de estos esfuerzos de estas metas que se han encontrado en la agroexportación la realidad nos contrasta diariamente con el aumento el incremento de la inseguridad alimentaria la incapacidad de poder alimentar a nuestra propia población porque simplemente estamos mirando otro lado de hacer agricultura y de proveer alimentos no hemos garantizado el derecho a la alimentación como ya se ha señalado y por el contrario hemos priorizado el negocio de la efectividad y no de la eficiencia de la eficacia y no de la eficiencia entrando en ese contexto en el rumbo de los negocios de los insumos agroquímicos tóxicos para el ambiente para la salud como lo hemos verificado el año pasado con esos monitoreos ciudadanos que se hicieron de los productos que nosotros compramos en los supermercados contaminación ambiental toxicidad hay crisis del modelo agrícola si es una crisis del modelo agrícola que tiene que ver con políticas y con lo que tenemos en la cabeza lo que tienen en la cabeza los gobernantes acerca de cómo hacer agricultura y esto trae también arrastra consecuencias como las oportunidades de poder acceder también a precios justos y a mercados equitativos con equidad cuando se promueve una política de puertas abiertas para importar alimentos mucho más baratos y que no pueden competir con la producción local dejando también de lado las oportunidades de estos agricultores de mejorar sus ingresos entonces todo esto trae todos los problemas que ya conocemos en el campo los estudiantes de la molina no quieren a veces ir al campo porque no quieren encontrarse con los pobres quieren ir a las empresas y tenemos que a veces que llevarlos y sensibilizarlos para que puedan dialogar con los agricultores y encontrar que ahí hay conocimiento hay experiencia pero pocas oportunidades y que trae como consecuencia también la alta migración al campo la concentración que están previendo para el año 2050 en las ciudades en donde básicamente el campo puede llegar a estar muy descapitalizado entonces reconociendo estos problemas es que el enfoque de la agricultura se propone como que estando en esta crisis debería de cambiar aunque si somos sinceros la crítica a la agricultura no es reciente estos problemas fueron criticados desde diferentes corrientes que fueron llamadas disidentes rebeldes y que finalmente ahora tratan de ser reconocidos como movimientos alternativos en términos conceptuales la agricultura industrializada la agricultura de alto uso de insumos de alto uso de los recursos naturales es una agricultura que tiene su raíz en el concepto en el concepto artificializado de los ecosistemas el concepto del monocultivo que crea mucha dependencia de insumos externos que crea mucha pérdida de energía a nivel de ecosistema y que por último ha causado al no ser un elemento natural ha causado los grandes problemas que tiene la agricultura que son las plagas resistentes la disminución de los cultivos y la falta también de poder adaptación por eso la agroecología que es una ciencia que ahora todo el mundo quiere apropiarse es una ciencia que sobre todo predica o promueve un enfoque diferente para mirar como ha dicho la profesora Kate hace un momento mirar que los sistemas no son simples son complejos no solamente la vida el organismo humano es un sistema y por lo tanto también es complejo nuestro funcionamiento es complejo y la agricultura es compleja porque no solamente depende de una planta de un cultivo y depende sobre todo de interacciones y esas interacciones son sociales son económicas son políticas y son la mirada que debemos de proponer para que desde no solamente las ciencias sociales se hagan estudios antropológicos sociológicos sino que estos enfoques sean integrados en una disciplina en donde podamos intervenir y proponer modelos que respeten la naturaleza que respeten nuestro derecho a alimentos sanos alimentos integrales que respeten también el derecho a conservar la tierra la tierra que nos da de comer y que también respeten la idiosincrasia el patrimonio la herencia cultural de los pequeños agricultores que tienen un conocimiento acumulado basado en la práctica pero que la ciencia y la academia a veces ha querido desconocer entonces la agroecología es un modelo alternativo que el Perú trabaja yo solamente quiero mencionarles algunos ejemplos de tecnologías la tecnología no tiene que ser robotizada como se ha mencionado no tiene que ser digamos la de última generación sino tiene que ser tecnología apropiada como lo decía el maestro Oscar Galdós la tecnología en los Andes tiene que ser apropiada no somos un país plano no somos un país uniforme culturalmente entonces respetando cultura respetando espacios y sobre todo respetando la conservación de los recursos la conservación de la energía mirando de otra manera la agricultura porque es la única forma de que vamos a salir de la crisis ni transgénicos ni alta mecanización lo han logrado hemos tocado techo es hora de actuar y de cambiar muchas gracias por tu ponencia ahora le doy el pase a Augusto Castro de la PUC y de la PUC buenas noches con todas y todos a pesar de que ese lenguaje se comienza a excluir en algunos sitios creo que hay que reafirmarlo y quiero decir que efectivamente en esta mesa yo creo que soy un lunar porque yo no soy economista no soy de economía y este pero claro siempre uno tiene una idea de las cosas entonces voy a tratar de de presentar lo que se me ocurrió que podía ser interesante para para esta mesa una mirada de la economía desde la naturaleza lo cual significa como que la naturaleza le hace preguntas a la economía una cosa así bueno el tema que deseo presentar en esta oportunidad es el relativo a la relación de la economía con la naturaleza no es una relación fácil diría más bien que es compleja y quizá difícil la relación se coloca más complicada aún con el ingreso a la modernidad y en los últimos siglos con el impetuoso desarrollo del capitalismo habría que señalar también que con las experiencias llamadas socialistas la relación de la economía con la naturaleza tampoco ha sido muy feliz que digamos asistimos en realidad a una mirada humana del mundo que no coincide con las características del mundo o mejor dicho de la naturaleza el problema no está en el mundo sino en nuestra mirada la revisión de nuestras maneras de pensar es importante para comprender que muchas veces creemos que lo que pensamos es la realidad y la verdad es que la mayor parte de las veces no lo es la ciencia tiene entre otras cosas la tarea de criticar siempre nuestra seguridad y confort en materia del conocimiento quizá celebrar 60 años de ciencias sociales puede justificarse solamente con el esfuerzo de crítica sostenida a posturas y posiciones que se han vendido como verdaderas cuando en realidad nunca lo han sido quisiera proponer algunas reflexiones sobre la necesidad de afiatar nuestra mirada de la economía desde la naturaleza la primera el sentido de la vida la segunda la idea del tiempo y finalmente la tercera la idea de la producción la primera idea es que la naturaleza no es un recurso los ecosistemas no son recursos naturales y la vida no es un recurso natural ninguna vida ha surgido en la naturaleza para transformarse en un recurso para la vida de un ser humano el antropocentrismo es brutal en este aspecto y la modernidad lo ha acentuado de manera terrible brutal todo gira alrededor del interés humano ningún ser vivo nació para ser alimento de los humanos la pregunta del antropocéntrico es para qué existen las vidas de los seres vivos si no es para cubrir nuestras necesidades esta es una idea perniciosa porque damos por hecho lo que no es verdad aquí quisiera decir no yo estoy absolutamente convencido que los pollos no han nacido para que sean pollos a la brasa de los peruanos la naturaleza no los constituyó como animales para que nosotros los comamos de la manera como nos los comemos o sea el ser el ser parte de ganado vacuno ser cerdo ser etc etc no necesariamente la biodiversidad del mundo los generó para que fueran alimento nuestro en todo caso habría que pensar si esto es así o no es así pero esta es una pregunta que no tiene fondo la pregunta del por qué de la gigantesca diversidad de los seres vivos no ha sido respondida aún pero no tiene nada que ver con la sociedad humana lo que es obvio es que el ser humano no es el fin de la naturaleza y de la vida sería una petulancia mayúscula me pregunto frente a este primer tema la economía moderna puede superar esa mirada que vuelve recurso todo lo que toca segunda idea es que la especie humana ha creado la noción de tiempo el tiempo no existe lo que existe son seres humanos asignando y determinando tiempos y momentos a cada cosa quizá por ejemplo cada pueblo cuenta con el tiempo de manera diferente cuenta el tiempo de manera diferente los hindúes hablan de calpas es decir millones de años los chinos y japoneses hablan de diez miles los anglosajones de centurias y los mediterráneos del sur los judíos y nosotros de unidades la dimensión del tiempo es un pliegue de la subjetividad humana para comprender la naturaleza pero la naturaleza no tiene tiempo como decía Aristóteles y lo secundó Tomás de Aquino el mundo es eterno sin tiempo el tiempo le da valor a la actividad humana medimos el trabajo y le damos valor por el tiempo el tiempo nos da la riqueza el tiempo de la naturaleza es desesperante e inútil para nuestras actividades nuestro trabajo y nuestras expectativas en realidad en la medida en que la modernidad se acentúa el tiempo natural es muy lento y no responde a nuestros intereses hoy en día todo lo queremos al mismo tiempo y cuanto más rápido mejor el pasado no existe lo único real es este presente con sabor a futuro pero la realidad será cruel con nosotros porque no hemos interiorizado lo que significa por ejemplo un millón de años luz a pesar de que hablamos mucho del espacio y del tiempo del universo lo que hemos hecho con nuestra mirada del tiempo es destruir la naturaleza esta ha soportado la sobreexplotación de tierras y hemos vuelto desiertos los que antes eran tierras fértiles hemos destruido los bosques sin siquiera apreciar el tiempo que le ha costado a la naturaleza generarlos hemos alterado los ciclos de la vida natural y lo que hemos cosechado son desastres naturales la naturaleza no va a ir a nuestro ritmo los antiguos humanos lo dijeron de diversas maneras y en muchos tonos desde el libro bíblico de la eclesiastés el coelet que decía que hay tiempo para cada cosa para nacer y morir para sembrar y cosechar etcétera así como los textos de Lao Tse que nos hablan del yin y del yang tarea díscola es querer imponer el tiempo humano a la naturaleza ¿cómo articular la economía humana con el tiempo de la naturaleza? la tercera idea es la relativa a la producción sabemos que el inicio y el desarrollo de la industria nos ha hecho pensar que podemos producir todo lo que queramos ese sentimiento de creación está a la base del espíritu emprendedor e innovador moderno la robótica y la inteligencia artificial han avanzado de manera impresionante hoy en día nos podemos reproducir podemos construir un mundo paralelo podemos hacer una nueva naturaleza en el mundo de la fantasía todo es posible pero todavía no podemos enfrentar a la naturaleza el COVID-19 acabó con 12 millones de seres humanos y todavía no sabemos cómo combatirnos cuando lo tenemos encima el cambio climático no nos da tregua y el planeta se sigue calentando estos dos ejemplos son errores nuestros en el manejo de esta naturaleza y pensamos en construir un mundo y una naturaleza paralela cuando no conocemos a la que tenemos la reproducción la reproducción de la vida y la producción de bienes para poder vivir mejor han sido tomados como reflejo de la propia naturaleza el interés de la producción de bienes en estos tiempos contemporáneos está mediado por el interés material y por el poder no se observa un interés para reproducir la naturaleza y por comprender y fortalecer los ciclos productivos de los ecosistemas no hay potenciación de los ecosistemas ni un interés de que la vida humana pueda articularse adecuadamente con los ritmos productivos de la naturaleza lo que hay es su destrucción sistemática hemos perdido muchos ecosistemas el 80% de los indicadores sobre diversidad biológica han disminuido y la capacidad del planeta está totalmente resentida lo que significa que de seguir así estamos poniendo en riesgo la propia vida humana en este horizonte ¿cuál es el rol de la economía? ¿cómo podemos mirar a la economía desde la naturaleza? habrá que rediscutir si los procesos de reciclaje humano son similares a los de la naturaleza habrá que pensar en soluciones basadas en la naturaleza y no solo en el interés humano habrá que fortalecer nuestro conocimiento de la naturaleza para advertir su riqueza y sus formas de producir habrá quizá que atemperar la sed de riqueza que mueve a muchos personajes en el mundo ¿no será que la pobreza y la desigualdad pueden enfrentarse con éxito con políticas económicas integrales y biocéntricas que cambien el paradigma positivista del progreso? pienso que la economía desde una mirada de la naturaleza tiene mucho que decir muchas gracias muchas gracias profesor ahora le daré el pase a nuestro cuarto ponente Manuel Clave buenas noches con todos con todas muchísimas gracias tanto a José Carlos por pensar en esta mesa y felicitaciones a nuestra decana y a nuestro consejo de facultad por haber coordinado convocado organizado esta celebración que ya parece una fiesta patronal terminando a las 10 de la noche casi todos los días solo falta que permitan libar licor al terminar bueno miren yo si bien soy economista de malformación como me gusta decir soy un economista de esta facultad formado en una generación más allá del tema político social muy marcada por los temas agrarios y desarrollo rural entonces a lo largo de toda mi carrera yo he estado super centrado en una mirada histórica sobre los procesos de cambio y transformación del mundo rural peruano y entonces lo que quiero compartir con ustedes hoy son tres cuatro ideas no tenemos tiempo para más y intentar darle un hilo analítico desde los viejos paradigmas analíticos de la economía política de la transición del feudalismo al capitalismo y los cambios generados en este proceso de mercantilización con las nuevas narrativas de sostenibilidad o de conservación entonces he utilizado un título medio clichetero medio de moda territorios en disputa pero a partir del caso peruano porque digamos escucho desde Colombia Irlanda Colombia entonces la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande digamos hasta donde tengo entendido la Sierra Nevada de Santa Marta es un caso fantástico donde hay un parque nacional es un territorio ancestral indígena y hay una lucha permanente de reordenamiento del territorio incluso con una moratoria a las actividades extractivas hasta que estos pueblos originarios terminen de lograr su asegurar sus derechos políticos territoriales entonces las lecciones de política sobre extractivismo conservación y pueblos indígenas las voy a presentar desde el Perú pero se pueden discutir en países de la región andina sin ningún problema antes de plantear las tres o cuatro ideas que quería compartir si desde el lado más teórico quería yo simplemente poner algunas cuestiones previas donde creo que podemos en diálogo con historia sociología antropología política generar una reflexión multidisciplinaria primero el viejo paradigma de los derechos de propiedad ya sea que uno sea marxista puro estructuralista y recordemos el clásico capítulo de acumulación originaria del tomo uno del capital o que uno sea más moderno y agarra Douglas North y la economía institucional y los costos de transacción por angas o por mangas hay una hay una hay una imagen analítica de la necesidad de contar los economistas usamos la frase seguridad de tenencia y que cuando hay hay una seguridad de tenencia el resultado va a ser más eficiente o va a haber mejores condiciones de producir reproducir y vivir una segunda cuestión y que va en paralelo porque además si uno relee la acumulación originaria vamos a encontrar que el tema de la acumulación originaria no se puede entender si no se entiende la lucha por el poder es la cuestión del poder y como desde la economía política uno puede abordar el tema del poder en el tema de más allá de la discusión epistemológica de recursos o no hay pues una larga tradición de investigación social sobre los conceptos de acceso y control como más allá de tener derecho de propiedad titulado registrado yo puedo tener acceso y control de un recurso y eso me permite generar y acumular capital pero en los últimos 20 30 años la discusión sobre acceso y control y cómo puede uno promover a través de derechos de propiedad este acceso y control en la práctica uno violenta estos mecanismos de acceso y control y se generan estos procesos de acumulación por despojo que no son recientes la historia universal está llena de estos procesos la fiebre del oro en california por ejemplo en el siglo XIX un tercer tema es el tema digamos en la literatura de los derechos de propiedad y costos de transacción siempre se utiliza mucho el concepto de los costos de cumplimiento y cómo existe un rol para el aparato público para garantizar estos derechos y cumplir estos derechos y por último hablando desde el Perú y desde los Andes y la Amazonía no se puede dejar de mencionar la cuestión indígena no solamente es un tema de reconocimiento de visibilización y de titulación ahí viene toda la discusión de 50 años después de las comunidades nativas ya están obsoletas y que hay que saltar a una nueva dimensión sino que como ya mencionaron hoy día en la mañana Flicka Barcla y otras colegas la nueva narrativa de los derechos políticos territoriales y la noción de pueblos originales estos cuatro grandes temas no me da el tiempo de trabajarlos pero creo que son temas que están ahí subyacentes en los tres o cuatro puntos que quiero compartir si es que me dicen cuánto me falta en algunos minutos los cuatro puntos que quiero discutir y que si podemos generar una publicación me gustaría escribirlos están aquí en la pantalla en la lámina un primero tiene que ver con las relaciones de conflicto tensión amor odio entre conservación y extractivismo hay muchos casos emblemáticos en el Perú el corredor del sur andino la hidrovía amazónica en fin la relación entre los glaciares de Kelcaya y Ausangate o Vilcanota con el turismo comunitario y la minería pero el caso que yo quiero tomar como ilustración de esta relación tensa entre conservación y extractivismo es un caso emblemático a nivel mundial que es un corredor que al mismo tiempo es un corredor biológico de alta diversidad biológica y en paralelo es un corredor hidrocarburífero que es el famoso corredor Vilcabamba Tambopata que llega hasta Madidi y Amboró en Bolivia una segunda dimensión es las tensiones entre territorios indígenas y conservación la narrativa de la conservación no solamente entra en conflicto y en choque con el extractivismo las narrativas de la conservación también entran en contradicción y en choque con los pueblos originarios y las múltiples dimensiones de los derechos de los pueblos originarios combinando estas dos tensiones es que emergen y el Perú no es la excepción a nivel latinoamericano un discurso de instrumentos de política pública algunos le llaman instrumentos de gestión pública que buscan ordenar el territorio que buscan planificar el territorio siguiendo ciertos principios y ahí la discusión es bueno cuáles son esos principios con qué principios y con qué criterios uno ordena o planifica el territorio lanzo ahí estas preguntas provocadoras Perú país minero Perú país megadiverso Perú país pluricultural entonces con qué lente de estos tres y otros más podemos utilizar para ordenar y finalmente no creo que el tiempo me dé pero ya hubo una mesa en la que se discutió esto el nuevo discurso de lo territorial que va de la mano con la nueva narrativa política de los pueblos indígenas reclamando una nueva conceptualización de la territorialidad indígena sobre lo primero las tensiones entre conservación y extractivismo como les dije voy a usar un ejemplo podría usar el ejemplo de la Sierra Nevada de Santa Marta o podría usar el ejemplo del corredor minero del sur o podría usar otros ejemplos el ejemplo que pongo acá a consideración es este esta competencia entre comillas entre el corredor Vilcabamba en Boró así lo llaman los especialistas en conservación desde hace más de 20 años ya desde el 2001 2002 es considerado uno de los 13 hotspots puntos críticos de la biodiversidad del planeta es decir hay 13 espacios en el planeta tierra que tienen una importancia estratégica para la conservación del planeta uno de ellos es este corredor de Vilcabamba hasta Amboró son un conjunto de áreas protegidas en el caso peruano acá les muestro el mapa en el lado peruano tenemos desde el parque nacional Otisji con las dos reservas comunales la reserva comunal Ayáninka y la reserva comunal Machiguenga que son casi como que palancas que protegen al parque nacional Otisji y que como ven ustedes es un corredor literal biológico que va al santuario nacional Megantoni al parque nacional del Mano la reserva comunal Amaracaire y finalmente al parque nacional Babajas Onene el mismo corredor exactamente el mismo corredor es considerado por los ingenieros de minas e hidrocarburos como un cinturón de gas subandino donde tenemos el lote 88 el lote 57 el lote 56 pero también tenemos reservas en algunos casos ya aprobadas como el famoso caso de Candamo en Babajas Onene y muchos esfuerzos de exploración en diferentes áreas protegidas el tiempo no me da pero en este momento el aparato público peruano ya ha discutido las características del aparato público peruano en la mesa anterior está promoviendo nuevamente revisar todas estas normativas de áreas protegidas y territorios para promover nuevamente explorar el Candamo en Babajas Onene acá hay un mapa que logramos conseguir en una presentación del Ministerio de Energía y Minas donde se presenta este cinturón de gas subandino y donde ponen el puntito como acá está Candamo justo en el Parque Nacional Babajas Onene camisea en medio del corredor pero otros pozos que ya están perforados y otros descubrimientos entonces ¿con qué lupa ordenamos este territorio? porque si uno se pone exclusivamente con la lupa de conservación pues hidrocarburos no solamente por lo que significa el siglo XXI no güey José y si uno se pone desde el punto de vista de generación de empleo crecimiento inversión para tener infraestructura y demás finas hierbas tendríamos que revisar la normativa de las áreas protegidas y revisar la normativa de territorios indígenas para facilitar la inversión en este gran corredor de gas recuerden además que el corredor de gas hoy día el sector privado lo está poniendo se abraza al discurso de transición energética y dicen que para que el Perú pueda tener éxito en la transición energética tenemos que aprovechar el gas así que en fin en el caso de territorios indígenas y conservación solamente mencionar los que trabajan estos temas lo saben que el origen de las áreas naturales protegidas es un origen verticalmente impuesto hablar de consulta previa o participación es casi como pedirle a la alianza que sea campeón de las libertadores y si bien hoy día tenemos un nuevo ordenamiento institucional donde tenemos un conjunto de instrumentos de participación y consulta en el origen los parques nacionales realmente fueron una herramienta violenta de política sobre los derechos indígenas el caso del manus el caso más emblemático no me da el tiempo para explicar yo pongo acá entre comillas la palabra celebración el parque acaba de cumplir 50 años el año pasado han habido una serie de eventos de celebración para los pueblos machiguengas no hay mucho que celebrar sobre todo por una serie de hechos totalmente documentados y lo otro que está ocurriendo en el Perú que es un tema muy delicado es el tema de los créditos de carbono como ustedes saben con los instrumentos de Red Plus se están haciendo una serie de iniciativas de comercializar créditos de carbono y se está llegando a áreas protegidas y a pueblos indígenas se generan enormes cantidades de recursos financieros el caso más complejo es el caso del Parque Nacional Cordillera Azul entre San Martín y Ucayali donde el pueblo indígena Quichuar está reclamando que ha sido excluido y AIDESEP y la Federación Quichuar está hablando de un proceso de conservación excluyente y que no hay una adecuada participación en estos implementos me están sacando tarjeta María y termino con dos o tres reflexiones en el tercer tema de los instrumentos ya les planteé que depende con qué lupa aquí lo que quiero la etiqueta que quiero mandar es que hay que tener mucho cuidado en el encuentro entre lo técnico y lo político esta discusión sobre zonificación ordenamiento planificación territorial no puede terminar en que el conocimiento técnico científico decide si Conga va o no va o si Tía María va o no va o si hay que abrir candamo o no en el caso del candamo y en el caso de Conga probablemente yo diría que no hay nada que discutir pero en última instancia la información y el conocimiento tiene que alimentar una decisión política en última instancia la decisión es una decisión política y por lo tanto hay una dimensión de desarrollo social e institucional para tomar decisiones en la jerga de política pública con una pena tremenda se mete el discurso de costo-beneficio y la calidad de lo que se hace en costo-beneficio deja mucho que desear pero ciertamente es cuáles son las unidades de medida para discutir costos y beneficios y con qué métrica como nos ha mostrado Catherine se hace esta discusión y con la tarjeta roja encima la última lámina y termino todos y todas hemos escuchado en los últimos 15 años esta emergencia casi una moda del discurso del enfoque territorial y la territorialización del desarrollo y demás es una nueva mirada multidimensional del desarrollo me parece que a nivel de política pública algunos elementos básicos son estos tres puntos que aparecen aquí es imprescindible y tener una mirada multisectorial y multinivel de gobierno uno no puede planificar energía o planificar minería o planificar agricultura sin ver salud educación y desarrollo urbano y rural entonces las decisiones sobre si Conga va o sobre si de Amarí va no se pueden tomar única y exclusivamente desde una planificación sectorial o desde una planificación nacional obviamente el tema de participación inclusión rendición de cuentas y estas miradas acumulativas y de evaluaciones estratégicas y lo último es que esta última punto al final de los nuevos modelos de cogestión el tema de la gobernabilidad perdón de la gobernanza territorial indígena no solamente tiene que ver con estos discursos de los gobiernos autónomos territoriales o las autonomías territoriales sino que en el Perú se están desarrollando ya discursos políticos indígenas muy sólidos de ir más allá de los modelos de cogestión en reservas comunales y tratar de hablar de gobernanza territorial de las áreas protegidas ya me sacaron doble tarjeta roja me quedo aquí muchísimas gracias muchas gracias a nuestros cuatro ponentes ahora le daré pase a José Carlos Silva quien dará unos breves comentarios sobre las ponencias ciénaga ciénaga grande puente de agua natural ciénaga grande desde la Sierra Nevada desde la Sierra Nevada me di todo por el chocolate todo por el chocolate ciénaga grande que me cría agua cristalina a ver vamos empezando bueno me toca me toca comentar digamos cuatro excelentes ponencias con temas y reflexiones muy profundas ¿no? conozco por suerte el trabajo o parte del trabajo de varios de los que están en la mesa y quizás lo más grato quizás es que hay elementos compartidos en estas en estas cuatro ponencias que podría destacar quizás quizás me equivoque y vamos a tener un poquito de tiempo quizás para para comentar un poco más cada uno de ustedes quizás pero yo pienso que queda claro digamos que hay un concepto de complejidad ¿no? que está inmerso cuando vemos las relaciones entre la economía y el medio ambiente o la sociedad la economía la naturaleza la política la cultura etcétera ¿no? o sea pero hay una complejidad ¿no? entonces ese es un primer concepto yo creo transversal y que nos tendría que invitar desde la facultad de ciencias sociales a tomar en serio ¿no? el estudio de los sistemas complejos ¿no? entonces tendríamos que abordar digamos la teoría de sistemas complejos que existe de manera más rigurosa y más seria ¿no? en nuestras carreras ¿no? el otro elemento que veo en todas las ponencias de alguna manera es el problema entre lo que es el tiempo ¿no? y Kate lo planteó en el inicio pero se observa en las demás el problema entre el tiempo de la vida y el tiempo de la sociedad moderna industrial ¿no? o el tiempo de las máquinas o ese tiempo que va por una dirección de ser cada vez más hacer las cosas cada vez más rápido más eficientes ¿no? y es una lógica ¿no? que entra en contradicción cuando llegamos a los límites del sistema con la lógica de la reproducción de la vida ¿no? esa es la palabra que usó por ejemplo Augusto Castro pero que también se observa en los ejemplos ¿no? que muestra Saray Ciura muy claro en la agricultura y como el paradigma de la agroindustria de exportación o la agricultura industrial producto de la revolución verde entra en contradicción con la lógica de la reproducción de la vida me quedo quizás con algunos elementos a mí me encantó eso del ejemplo de la agricultura tiene 12.000 años pero las plantas tienen 430 450 millones de años y el planeta tierra tiene 4.500 millones de años ¿no? entonces ahí está también inmerso el concepto del tiempo ¿no? los humanos estamos aquí como homo sapiens hace 200.000 años ¿no? entonces todo está por ahí conectado con ese hilo conductor ¿no? pero también yo diría que en el ejemplo de gobernanza al final con Manuel Clave me gustó mucho porque plantea conflictos ¿no? y los conflictos entre miradas del país ¿no? el lema Perú país minero versus Perú país megadiverso o pluricultural ¿no? nos lleva pues a raíces de podríamos decir de las perspectivas con las cuales nosotros configuramos nuestros horizontes temporales o nuestra nuestros procesos económicos en última instancia ¿no? entonces ese dilema entre conservación y extractivismo y esto del ejemplo de tambopata y lo que sería la extensión del proyecto de camisera que yo lo conozco personalmente porque en mi actividad como ingeniero profesional trabajé unos tres años en ese proyecto y conozco de primera fuente de qué va pero ahí claramente está ese dilema inmerso en el hecho de que el gas natural básicamente va a alimentar ¿no? el funcionamiento a escala global de esa sociedad moderna industrial que quiere ir más rápido como también va en ese sentido la extracción de minerales pues que son el esqueleto para construir todas las máquinas y edificios e infraestructura de esa misma sociedad moderna industrial y que tiene elementos buenos pero también elementos que hay que tener en consideración por ejemplo hace poco aquí se hablaba en esta misma mesa sobre el puerto de Chancay y las perspectivas económicas convencionales de esa mesa todas hablaban las maravillas del puerto de Chancay pero en ningún momento se habló de los dilemas que implica en términos sociales y ambientales de esa mega infraestructura y entonces va un poco en esa lógica ¿no? entonces se reproduce la lógica del tiempo o la lógica del tiempo industrial y nos olvidamos de la reproducción de la vida que dicho sea de paso también la que tenemos que entender o pensar en esta complejidad en múltiples escalas ¿no? en múltiples escalas que es otro otro concepto otra pista ¿no? para poder entender esto finalmente no quiero extenderme más pero me gustaría quizás que Kate nos cuente un poco sobre el concepto de ciencia postnormal porque en lo que tú planteabas y tú sabes el tema porque hemos trabajado esto en clases juntos el tema de ciencia postnormal y lo que es el método de evaluación social multicriterio que de alguna manera puede dar pistas para ese diálogo entre lo técnico y lo político ¿no? entonces tenemos un método ¿no? o sea hay un aporte la ciencia ya avanzó en esto pero no es algo que se utilice digamos en la gobernanza ambiental en el país pero podría empezar a trabajarse ¿no? entonces con esto lo dejo acá y quizás este abrir no sé algunos minutos para comentarios de esta mesa y preguntas también abiertas del público me gustaría responder un poquito a este reflexión ¿me escuchan? sí respecto a ciencia postnormal porque lo que puedo decir de eso es que la ciencia postnormal también es una respuesta a ese reto de intentar ajustar la ciencia moderna generar representaciones coherentes de sistemas complejos que es algo que se presentó pues en el inicio de los 70 cuando estaba escribiendo en el libro La ley de entropía y el proceso económico de que se habla Adolfo Figueroa en este texto y en que he trabajado mucho ¿por qué menciono ese momento del 71? fue un momento de transformación mundial quizás tan importante como lo de ahora lo de ahora lo siento para los jóvenes acá es aún más importante porque ahora estamos en el último cuartel del juego si logramos girar esta vez o no eso no hay futuro y en eso pues tengo esperanza en eso también pero hablamos de eso en otro momento pero con el tema de ciencia postnormal también nos obliga a pensar de manera distinta sobre el acercamiento a los problemas y eso es justamente el reto de formular construir postular el problema de otra manera que es lo más difícil y eso es decir que la conclusión el fondo de máquina de ¿cómo se llama eso? de electron microscope en español un microscópio electrónico de electrones que es la tecnología más alta que se ha desarrollado en esa época lo que encontremos como lo miremos al fondo y podemos mirar literalmente dentro de la estructura de un átomo es que aún es la mirada nuestra que determina que vamos a ver y eso de una manera muy contundente y físico de la física y así en ese momento tenemos este desefeo analítico decir que no, no hay preguntas pertenentes para el futuro de la humanidad las cuales no se pueden responder exclusivamente con referente a la ciencia la ciencia nos ha dado la respuesta que pues es contigo y así que tenemos que reformular la manera en que estamos pensando en estas relaciones entre el conocimiento científico y el postulado sobre la epistemología democrática y hasta que yo entiendo en ese momento en ese país ustedes tienen como un blank slate respecto de la epistemología democrática que puede ser algo muy difícil pero también una gran oportunidad así que devolvemos obviamente a esa reflexión de que escuchando a los quienes tienen la experiencia de cultivar y llegando a esas comunidades como escuchando a Zaire Castro está hablando de la ciénaga grande desde la perspectiva de un pescador y eso significa cambiar nuestras expectativas sobre nosotros como científicos que nos lleva nuevamente a ese discurso de meternos y eso es la citación de Foucault que me encanta tanto meternos dentro de nuestra propia ontología eso significa que cuando hagamos la ciencia como que fuimos nosotros parte del espacio que estamos estudiando porque somos muchas muchas gracias ahora pasaremos a una breve ronda de preguntas quienes tengan alguna duda pueden alzar su mano y presentarse y mencionar a quien va a dirigir a la pregunta o una crítica o una reflexión que tiene que estar una duda sí buenas noches con todos los ponentes que nos presenten no tengo a alguien exacto a quien dirigir la pregunta sin embargo creo que como estudiante de economía siempre he tenido este problema en el que se presenta que no logramos creo tener un balance entre poner digamos lo que es económicamente viable con lo que podría ser la vida en general no solamente las personas no solamente las plantas sino en general y dejamos de ver a las personas a quizás la tierra a los recursos como vida como tal y comenzamos a verlas como materia que sirve que es útil y que no es útil y si no es útil lo desechamos entonces como estudiante de economía en algún punto me lleva a preguntar ¿cómo puedo encontrar ese equilibrio ese punto medio en el que yo pueda desarrollar bien mi carrera como economista yo pueda desearlo mejor digamos como economista viendo las utilidades viendo los beneficios sin dejar de lado este lado humano este lado social que se supone que nosotros debemos tener como economistas ¿no? ver la naturaleza como decían no como recursos no son recursos son vidas ¿no? esa sería mi pregunta ¿cómo puedo encontrar ese punto medio en estas dos perspectivas? gracias bueno yo estoy a cargo de la carrera de economía pero no pero quizás digamos no hablaría de un punto medio porque sería quizás muy preciso ¿no? pero pero yo creo que la respuesta está un poco en lo que algunos llaman sello PUC ¿no? que básicamente es pensamiento crítico ¿no? y lo que se aprendió en humanidades en los estudios generales ¿no? de alguna manera se refuerce en la facultad en los diferentes cursos de manera transversal ¿no? y para temas como el que tenemos en esta mesa yo sumaría pensamiento sistémico pensamiento de lo complejo ¿no? un poco de lo que hemos venido conversando ¿no? hacerse preguntas ¿no? tener ese ejercicio reflexivo pero yo creo que las humanidades ¿no? el conocer nuestra historia el conocer también filosofía el conocer el viajar también por otro lado ¿no? el poder salir del aula ¿no? conocer el país ¿no? estar atentos a eso suma tremendamente ¿no? a encontrar esos balances ¿no? esas cuestiones eso es lo que lo que recomendaría no sé acá tenemos varios profesores que podrían comentar también sí bueno ¿se escucha? difícil ¿no? me has hecho pensar hay una película de Hollywood class action creo que se llama donde un modelo de un carro tenía un desperfecto con la direccional y había una probabilidad mayor a cero de que hay un accidente y la corporación pues contrató a su estudio de abogados obviamente todo esto de manera confidencial y el estudio de abogados hizo el estudio comidas económico y encontró que la probabilidad de accidentes era X y el costo de reparación era J y por lo tanto go ahead proceda usted produzca el carro vende el carro y por supuesto pues el mundo de Hollywood de todo la lucha por la justicia de algún superactor hace que o actriz hace que el capitalismo sufra las consecuencias y tenga que pagar pero lo que a mí me impactó de la película es como la lógica y la narrativa del análisis costo-beneficio llega al nivel de darle valor en el mercado de seguros a los muertos generados por los accidentes que los ingenieros ya habían pronosticado que podía ocurrir entonces el análisis es de un millón de carros cinco se van a accidentar van a haber X muertos cuánto me cuesta la reparación versus cuánto me cuesta el cómo se llama el recall ¿no? bueno en fin cómo se llame el que paralice los carros y que me los devuelva para poder repararlos entonces no hago el recall me someto al mercado de pago por la vida humana ¿no? terrible ¿no? hemos visto el análisis económico en su más vulgar expresión en el mercado moderno obviamente no estoy promoviendo eso lo que estoy diciendo es que hasta ese extremo se ha llegado en el uso del comillas análisis costo-beneficio en el otro extremo está el tema del análisis multicriterio donde tú tienes el análisis costo-beneficio económico climatístico como un criterio y hay otros múltiples criterios que ahí el debate es hasta dónde abres la puerta tienes una dimensión democrática de participación e inclusión como elemento central por eso que el desafío con eso de la ciencia postnormal y lo multicriterial es que termina siendo multidisciplinario y cómo generas en una formación en una especialidad de economía con esa mirada siempre me peleó con José Carlos de que ok hagámoslo pero no dejes de tener el criterio económico ortodoxo no dejes de tenerlo bien hecho eso es todo un debate eso es todo un debate por ejemplo no estaría mal no se necesita que muchos estudien filosofía tampoco en términos de mercado basta que alguno lo estudie con respecto a por qué hemos pensado que la naturaleza se puede transformar en recurso es un problema viejo es un problema antiguo que por supuesto se acrecienta y se intensifica con la llegada de la modernidad pero la distinción por ejemplo entre vida racional y vida sensitiva que hacen que hacen los griegos y que señalan precisamente que que lo sensitivo no es racional y puede ser utilizado entonces justifica cualquier cosa lo sensitivo se caracteriza por no tener vida inteligente es sintiente centralmente es sintiente y entonces lo que es sintiente es inferior a la capacidad racional el hombre eso es racional eso tiene pero una pelota de conocimiento ahí una masa de discriminación hacia lo que no es precisamente racional que ha impactado generalmente la modernidad es llevar eso al extremo entonces animales plantas por supuesto etcétera incluso con el darwinismo social incluso algunos seres humanos también fueron considerados como recursos si es que no tenemos por ahí alguna oficina de recursos humanos lo cual efectivamente es una infamia porque no tiene otro nombre pero ¿por qué se hace esa discriminación? porque creo yo que la razón está en la discusión entre vida inteligente y vida no inteligente hemos considerado que la vida no inteligente no es vida entonces es susceptible de ser digamos matada o aprovechada utilizada y es un recurso pero en el momento y ese es el momento de hoy en el momento en que estamos descubriendo que los animales son inteligentes se nos cae todo no podemos hoy día afirmar que los animales son brutos o son bestias esa es la categoría que les digo entonces ¿cómo podemos matar a seres inteligentes? recuerden ustedes la discusión que hubo en la tradición de Salamanca en relación con el indio ¿qué dijo Ginés de Sepúlveda? el indio era una media entre el hombre y el mono ergo podía ser muerto no hay problema si lo matas es un indio es casi un animal el problema es que es un indio que mata un indio es otra cosa exactamente exactamente son vidas que no valen hoy día que se grita que los cuerpos importan ¿cómo se va a poder decir eso? y por lo tanto entonces ¿cómo podemos tratar a la naturaleza que es un ecosistema de ecosistemas y un ecosistema vivo ¿cómo lo puedes tratar de recursos? la pregunta es ¿cómo hace la economía para enfrentar ese desafío y cómo podemos construir una economía que tome nota de esa característica de la naturaleza y hacemos una economía biocéntrica por decirlo no sé qué nombre habría que utilizar pero tenemos que reconstruir todo hay que repensar todo no sé pues me gustaría que hubiera más alumnos en filosofía ya se ha inventado no tenemos que inventarlo ya está inventado solamente para que todos y todas el discurso ortodoxo de los economistas neoclásicos sobre recursos y ecosistemas es que digamos si yo les pregunto ¿cuántas especies de flora hay en el parque del Mano? ¿cuántas especies de flora hay en el parque del Mano? mil ¿ya? no las mil especies de flora son recursos eso es diversidad biológica y no es recurso es diversidad biológica ahora viene ya la comisión Brunan y le dice capital natural y vamos a discutir si está bien mal o terrible ¿ya? pero no son recursos el recurso se define por 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 el libro gordo de Petete el recurso se define en la medida que tienes un proceso de producción tienes un mercado y tienes capacidad de reducir sus costos de producción entonces el recurso es cuando yo encuentro el cedro o encuentro la caoba o encuentro el chihuahuaco o encuentro el tornillo que puede ser procesado y transformado en una mercancía no quiero invitarlos al capítulo 1 entonces el recurso natural es la especie maderable dentro de ese stock disculpen no sé si el término está bien usado que es que es el las mil las mil las mil las mil entonces el ecosistema no es un recurso no por supuesto a ver que ¿listo va? ¿sí? bueno en mi experiencia en digamos en agricultura me di cuenta que efectivamente no todo podía resumirse en el título de agricultura pero existe una multiplicidad de la biodiversidad ¿no? que uno encuentra y lo más impresionante es como especies silvestres se van volviendo cultivos y eso es natural inherente a las necesidades del ser humano ¿no? y eso pareciera ser infinito pero tampoco lo es si es que no hay intervención humana para entender lo que la naturaleza nos da ¿no? y poder recuperarla y poder mantenerla conservarla que es lo que no ha hecho la agricultura industrial y ahí también hay una discusión si el ser humano es el que transforma la naturaleza o el ser humano es parte de la naturaleza yo siempre la siento como parte de la naturaleza y ahí uno tiene otra visión de la naturaleza y de las actividades económicas como la agricultura como la economía y tiene otra visión con respecto a los otros seres vivos no solamente los animales sino incluso las plantas porque son seres vivos inclusive los microorganismos que son los que ahora están dándole vida a la agricultura química ¿no? y que estaban todas sus vidas estuvieron ahí desde el inicio del planeta pero no fueron ni siquiera evaluados no fueron ni siquiera considerados como parte de la vida del progreso de los seres humanos y finalmente yo quisiera a mí me sirvió mucho saber que hay que hacer ciencia con conciencia que la objetividad no existe eso ya parece más filosofía pero no existe existen acuerdos consensuados ¿no? de los especialistas que a veces coincidimos y a veces discrepamos ¿no? y que no hay conocimiento si no sientes ¿no? y entonces tienes que sentir para pensar ¿no? y pensar para aprender a sentir es tal vez la llave que me lleva a reconocer que el campesino indígena como quieran llamarlo ¿no? tiene vida tiene cultura y tiene una capacidad de comunicarme cosas que yo no sé y que puedo aprender a mí me gustaría comentar ¿no? ya que soy el comentarista aquí ¿no? después muy cortito nomás antes de que se me vaya ¿no? Tito Castro en su exposición habló de la reproducción de la naturaleza la reproducción de la vida ¿no? con lo que comenta Saray es claramente la reproducción de la naturaleza pero bueno incluyendo a los seres humanos ¿no? y ahí yo me puse la pregunta ¿no? en ese momento de cuál es el fin de la economía ¿no? cuál es el fin de la economía ¿no? que quizás pueda ir orientando ¿no? a esa respuesta y ahí está como ya comentó Kate esto ya está escrito ¿no? y bueno ahí está Georges Curragán ¿no? y él elabora pues su obra maestra que es la ley de entropía y el proceso económico justamente es todo un texto ¿no? en el que básicamente nos cuenta pues esa imposibilidad ¿no? de escapar de esa ley física ¿no? de que lo que entra al sistema económico se va a transformar ¿no? en un residuo tarde o temprano ¿no? entonces ¿cuál es el fin de la economía si tarde o temprano todo lo que vamos a producir va a terminar siendo residuos ¿acaso nosotros somos economistas para producir residuos? ¿no? entonces la respuesta frente a esa disyuntiva que nos da la ley de la entropía ¿no? y que reta obviamente el paradigma neoclásico pues es una en la cual el fin de la economía es la reproducción de la vida misma ¿no? y entonces ahí volvemos a esa reflexión filosófica lo importante ¿no? no es la producción de bienes y servicios de manera eficiente sino el mantenernos vivos ¿no? y el mantenernos vivos en armonía con el resto de los que estamos en este planeta es otro concepto de economía lo cual se conecta muy bien con el comentario de la profesora Saray que ha mencionado durante su ponencia justamente a ese punto que por lo tanto que hablamos de todo eso cómo vamos a cultivar cómo manejamos la economía de recursos naturales entre comillas que la agricultura su finalidad principal es alimentar seres humanos y así que el proceso económico así que podemos decir en inglés digamos que uno tiene caballo tras del coche de la carroza así que preguntarnos que la pregunta usted también y quería tocar eso pero estoy muy de acuerdo con el comentario de José Carlos y muy feliz con el trabajo en equipo nuestro panel colaborando que un tema que no he tocado que es un texto que quise presentar pero no logré es esa distinción entre compensación y trade-offs y incentivación y inspiración y pues la vida se impulsa y se atlanta a través de lo positivo hay estudios muchos de psicología de cognición que un ser humano no responde al negativo el ser humano se cierra se colapsa se pone incapaz para actuar a través del negativo por eso si quiere controlar alguien lo pega porque no responde el ser humano responde actúa a través del positivo así que esa mentalidad que tenemos en el discurso de la economía neoclásica de que es una pregunta de trade-offs de compensación de balanza que se presenta un poquito también en ese discurso de stocks y flujos pero no es el momento para profundizar eso se puede reemplazar para una conversación sobre lo que inspira y lo que motive y así devolviendo al comentario de José Carlos y de Sara y de que pues por qué estamos involucrados en el proceso de producción y tiene ese propósito al frente bueno muchas gracias por las respuestas de esta forma terminamos la mesa de hoy y bueno la última mesa del día de hoy muchas gracias también a nuestros ponentes al comentarista y a todos los asistentes que nos han acompañado hasta el final de esta mesa antes de finalizar les invitamos a seguir participando en el seminario que aún quedan dos días y bueno la primera mesa del día de mañana será las 10 de la mañana sobre desigualdades de género y violencia así que están todos y todas cordialmente invitados muchas gracias a todos los asistentes de género a todos los asistentes a todos los asistentes de género a todos los asistentes de género